Ya no me queda nada en el mundo, si lo que amaba ya lo perdí Solo me queda un dolor profundo, que en este mundo será un sufrir Dino maldito no vales nada, tu solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarla, pero fue en vano y ya me amolé ¡Suscríbete al canal!